A veces pienso que los árboles lo hacen mueven sus hojas a la vez y así crean este viento sé que algunos dicen no es así doy fe que un beso crea latidos como tu abrazo que genera en mi alma el mismo efecto que un par de electroshocks Si a veces sientes que hace años no amanece y que has vivido tantos días en un coma tan profundo un sueño tatuado en invisible sobre la piel de tu autoengaño hasta llegar ese momento en el que solo parecías ser real en la ficción Piensa que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo Rumbo errático, anormal o lo que quiera, cayó de mi alba toda estrella y mi planeta da la vuelta, asustado si hay indicios de una invasión de sur. Ven, mañana ya será ayer, ya no sé dirles mes, ni tan sols voy ni en ser, que te quiero al revés, si me miras de usted. A veces tus propias mentiras son buenas razones en las que creer, ¿No ves que el mundo, a veces por un segundo, deja de ser absurdo, si en medio estamos tú y yo? Saudades tú, mi corazón, instálme o cor, si un día dejas de amarme, hazlo siempre sin querer, cosas del mundo. Amén. 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 Amén.